Trap 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 Bendiciones mi gente de Trapzorno Musical Y hoy estamos aquí para hacer una video reacción de la canción de redimido Jesús con Betsy Ho Pero antes de comenzar este video Queremos pedirles que vayan al canal de nuestro hermano Ry Que lo vamos a dejar en la descripción Y vayan a la canción Ella está mejor con Álvaro Emiliano, Paul Matthew y Brian Morales Y comenten que viene en el Trastorno Musical, así que ya saben mi gente Vamos allá con la video reacción Bueno mi gente, aquí vemos cómo comienza la canción Jesús de Redimido Vamos a ver el mensaje que trae la canción y el video Bueno mi gente, al parecer Redimido está como hablando con Jesús Entonces vamos a ver qué le va a decir Al parecer Redimido le va a hacer una queja a Jesús Porque dice que no tienes que responderme Vamos a ver de qué se quiere quejar Redimido en esta canción Y comenzó Redimido fuertemente porque las personas Cuando tú inmediatamente tú hablas públicamente sobre el cristianismo en general Siempre hay personas que no están de acuerdo o que le molesta que tú hables de eso públicamente Y se arma una discusión y un problema entonces Ya saben Y defender la fe es un acto de rebeldía Él tiene mucha razón en esto que está diciendo Porque en estos tiempos cuando tú hablas de Jesús Siempre hay alguien que viene como a contradecirte y a querer pelear contigo Porque él no cree en Jesús Y tú sí Se arma un problema ahí también En el video también que está muy duro Que te cabe destacar Está llevando como un mensaje de unos niños Que van en una casa Y aparece una mujer vestida de novia En una cama En una cama Ahí podemos ver que le pregunta al Señor Con todo lo que le ha pasado Y que nosotros siempre que él se sacrificó por nosotros Nosotros seguimos pecando Cómo él debería sentirse con eso Y ahí podemos ver que ahí entra la cantante Betsy y yo No la ha ido a cantar otra vez Pero tiene una hermosa voz Y el coro es muy pegadizo en verdad Sí, se te queda como en la mente Lo de Jesús Sí Vamos allá Miren esa toma Está demasiado dura Quiero saber qué enfoque hizo este video Porque está muy muy bueno Si con mi silencio me he avergonzado Si con mi silencio me he avergonzado Bueno, mi gente ¿Qué ustedes creen que se está refiriendo a Redimido aquí? Será con la situación de Almairi Cuando tuvo la recaída Que Redimido no dijo nada sobre eso Solo salió cuando Almairi hizo el video de la marihuana Y Redimido también salió a hacer Un video hablando sobre la marihuana Y aquí vemos a los niños que Raimel mencionó antes Entrando a la habitación Donde está la mujer con el vestido de novia Si de tu gracia y tu misericordia He abusado en esas veces que te he fallado Enséñame a enfocarme Y ahí están orando por ella En las cosas que te importan A confrontar lo que otros no confrontan A confrontar lo que otros no confrontan O sea que Redimido va a ser como ese Esa resistencia que hay a lo malo Como lo ha hecho Por ejemplo con el álbum de Trapstorno Cuando se dijo que el trap era música Del mundo Redimido un álbum de Trap Para contrarrestar lo que estaban diciendo Y decirles que también se puede hacer música De Trap para Dios Cuando más me parezco a ti Es cuando menos me soportan Eso está fuerte señor Eso sí es verdad Tienes mucha razón Porque cuando En el público Cualquier otra religión puede hablar De Públicamente De lo que cree Pero cuando lo hace un cristiano Siempre hay una controversia Y un problema Una excursión Protege a mis hermanos misioneros Que arriesgan su vida Anunciando tu plan De misericordia De los bochincheros Jueces del Facebook Y del Instagram Ahí vemos cuando Los niños oran por Por ella Y ella se levanta Y ahí dice Por los Por los A los haters Del Facebook Y del Instagram Señor Eso sí es verdad Porque redimido siempre Por cualquier cosa Que ha hecho Lo han criticado Por todas las redes sociales Eso es increíble Mi gente Perdona que no di la otra mejilla A la más famosa Plataforma de películas Perdona que no di la otra mejilla A la más Famosa Plataforma de películas Obviamente se está refiriendo A Netflix Con el problema Que estuvo redimido Cuando una Una serie De Netflix Eh Brasileña Presentó a Jesús Como un gay Y redimido obviamente Hizo un boom Entre todos los cristianos Cuando Canceló su cuenta de Netflix Por esa falta de respeto Que le hizo Y eso hizo que Muchos cantantes También Empezó un movimiento Con eso Ajá Y muchos cantantes Cristianos También retiraron Su cuenta de Netflix Que devolví la bofetada Ante la burla Y le respondí A esas excusas Tan ridículas Pensé que alguien Tenía que encargarse Ahí vemos Que los niños Le pasaron la Biblia Parece a la mujer Que estaba durmiendo Y dice Isaías Se senta Del 1 al 2 Eh Cuando se termine El video Vamos a buscarlo A ver Que dice Aquí entra Betsy y yo De nuevo Que nunca la había escuchado Pero Está muy duro Realmente Esta canción Porque es como Una queja Que le está siendo redimido Una oración Él está hablando Con Dios En esta canción Ahí está La mujer Vestida de novia Subiendo las escaleras De la casa Vamos a ver Hasta donde se dirige Hemos dejado Que el concepto De tu reino Lo reduzcan A la cultura Y la religión Es por eso Que hoy día Hemos dejado Que la cultura De tu reino Lo reduzcan A la religión Tiene mucha razón Redimido Aquí Porque En estos tiempos Hay demasiada Gente religiosa Y ahora En esta época De las redes sociales Todo lo que ven Esos religiosos Siempre lo comentan Y lo critican Sin verse realmente Ellos mismos Ya no se puede hablar Con honestidad Sin crear un ambiente De hostilidad Eso tiene mucha razón Porque Si tú La gente Si tú dices Tu propia opinión Sobre un tema La gente te critica Tu opinión Aún siendo Tu opinión Porque Debemos dejar Y que todo el mundo De su opinión Sobre el tema Sin llegar A faltar el respeto O criticarlos Por lo que piensa Pero eso Es lo que pasa Diariamente Con el mismo Redimido Por eso lo dice La canción Todo lo que él hace Siempre alguien Lo critica Y genera Una controversia Esta generación Se ofende Con facilidad Esta generación Se ofende Con facilidad Cristianismo pasivo Eso es lo que quieren Todo el mundo Sin Hacer las cosas mal Sin que nadie les diga Que están mal Que nadie Ni nadie le diga nada Si tú haces algo No te vas así No Escupir en el lodo Y quitarnos A nuestra ceguera Está haciendo referencia A la historia De Jesús Cuando le echó Barro En los ojos A un ciego Y lo sanó Mi gente Que tiene que ser Eso con nosotros Para que nosotros Podamos ver la verdad Y miren La que estaba tocando El piano Al principio Era Betsy Joe Y volvemos al coro Que es muy pegadizo Por cierto Ahí vemos a la mujer Que estaba Acostada Con el vestido De novia Dirigiéndose A la puerta De la casa Vamos a ver Que hay Detrás de la puerta Y ahí entran Los dos niños Abrazar A la mujer Y la canción Tiene un mensaje Al final Que dice La iglesia Es la novia Es la luz Del mundo Es tiempo De despertar Estar Apercibidos Y resplandecer Para eliminar El camino A las A las próximas Generaciones Realmente Es una canción Con un mensaje Muy positivo Porque se está Quejando Del sistema Redimido En esta canción De las críticas Y todas las críticas Que le hacen a él Y el video También está Muy 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 bueno Voy a buscar A ver Quién fue Que hizo ese video Porque realmente Está muy bueno Pero antes De buscar Quién lo hizo Vamos a ir a buscar La cita bíblica Que presentaron Que le dijimos Que le íbamos a hacer Así que Raymond Búsquela Por favor La cita bíblica Que dice en el video Es Isaías 60 Del 1 Al 2 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque hay aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad Las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será Vista a su gloria Por eso Dimos la referencia De la luz Reflejando a la mujer Y a los niños De esa manera Y bueno mi gente Eso ha sido todo Por la video reacción De hoy Si quieren que sigamos Haciendo más video reacciones Denle a ese like Y comenten Allá abajo De qué canción Quieren que hagamos La video reacción Así que ya Ustedes saben mi gente Suscríbanse No olviden No olviden Activar las notificaciones Bendiciones 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 ¡Suscríbete al canal!